Bueno, ya veremos también cómo se ajusta para el segundo debate a realizarse aquí en Tijuana. Dicen que ya se encuentra todo listo para la llegada de los candidatos a la presidencia aquí en la ciudad, en el campus de la UABC. Aquí los detalles. Hoy luce como un espacio deportivo, pero el fin de semana será la sede del segundo debate de candidatos a la presidencia. El campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California está a punto de cambiar. Este lugar será transformado en un sede especial para que los candidatos presidenciales presenten su propuesta. Es el gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California. Solamente 42 ciudadanos previamente seleccionados por el INE podrán cuestionar directamente a los aspirantes a presidentes, pero se habilitarán dos espacios más para que universitarios y representantes de la sociedad sean testigos del intercambio de ideas. En una carpa ahí en el patio central donde está el centro comunitario, en donde van a estar todos los invitados del INE y los invitados nuestros. El INE nos ha dado la oportunidad de invitar a 40 distinguidos bajacalifornianos y luego adicionalmente vamos a habilitar el teatro universitario. En el centro universitario, ahí hemos dado la oportunidad de que la comunidad universitaria se reúna, sobre todo estudiantes, que tiene un cupo aproximado de 400 personas. El viernes a partir de las 4 de la tarde, se suspenderán las clases en el campus Tijuana para entregar las instalaciones al INE. La seguridad del segundo debate estará a cargo del Estado Mayor Presidencial, coordinado con la Policía Municipal. Con imágenes de Fernando Meseguer e Iván Aragón, Noticieros Televisa, José Antonio Viles.